Mi pica y tiene dos mellavijas de republicano Mi pica y tiene dos mellavijas de republicano con mangonas, con mi abella, con las velas en la mano Como las bellas no hay, son muchachas prediletas Hacen una linda fiesta en el pueblo de Pibijay Oye, oye, como toca el negro monte Vénale sincero Boja Llega la Baila, baila Guachopeca Lo mismo Alberto Castillo Baila Guachopeca 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 Baila Guachopeca